Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PyME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar, los aún no llego pero caso. Muchas veces se dan ejemplos de conductas de animales pensando en cómo hubiéramos reaccionado los humanos frente a lo mismo y al revés. Y hay como una especie de voluntad media rara de querer comparar, equiparar, ver quién gana, ver quién es mejor entre los humanos y los animales. ¿Es así? En el mundo de la mente humana es así. Entre los humanos y los animales hay diferencias de grado, no de clase. A ver. Los animales tienen, sienten, sí. Los humanos sienten, sentimos, sí. Los animales tienen inteligencia, sí. Los humanos tenemos inteligencia, sí. ¿Y qué nos diferencia? En el grado de la evolución. Claro. Pero eso es diferencia de grado. Los que nos hacen creer que los animales son una cosa, nosotros somos otra. Vos sabés que, a ver, ahí hay varias cosas. Primero, es común decir que un animal tiene el cerebro de un nene de dos años. ¿Esto es así? Hablo de la evolución. Sí. A ver, anatómicamente hay diferencias que nos hacen poder nosotros, por ejemplo, razonar o utilizar la palabra, etc. Ahora, yo digo esto. ¿Quién es más feliz en la sociedad que vivimos? Por ejemplo, ¿un perro o un humano? Yo te diría un perro porque no piensa. No piensa tanto como para dejar de serlo. Hay una cosa, te agrego un elemento más, que a lo mejor lo complica más, pero que es interesante. Perfecto. Yo lo que noto con los animales es que los animales son lo que son. No quieren ser otra cosa. Un sapo no quiere volar. Excelente. Un sapo, zapa. Se transforma en sapo. Un caballo, caballa. Estoy inventando las palabras. Está clarísimo. Es lo que es. Nosotros queremos ser todo el tiempo algo distinto a lo que somos, para mejor o para peor, pero en cualquier caso distinto. No estamos conformes con lo que somos, a lo mejor porque no sabemos que somos. Clarísimo. Nosotros los humanos creemos que somos la mente, entonces nunca vivimos con las únicas dos certezas que tenemos en la vida. Una es la muerte, todos sabemos que no vamos a morir y le escapamos a hablar de eso, que tenemos miedo a lo más natural del mundo. Pero otra certeza, clarísima, es el momento presente. Pero este momento, vos y yo, aquí, que es donde vive el animal, en el momento presente. Nosotros, nunca. ¿Con eso qué decís? ¿Que no tiene pensamiento especulativo? No, no. Lo que digo es que nosotros no podemos disfrutar de lo que tenemos, de lo único que tenemos, por eso queremos ser otra cosa. A ver, yo hago esto. Mirá, me comentaron el otro día. ¿Por qué la nata hace lo que hace? ¿Qué estará buscando? Nada. Claro. No sé si está buscando algo. No me impedeza. Es muy raro para la gente creer que uno busca lo que quiere buscar solamente y no un fin ulterior. O sea, que un fin puede ser en sí mismo esto. Tal cual. A ver, y di vuelta. ¿Por qué estoy yo acá? Porque me invitaron y quiero estar. Y estoy. ¿Y qué quiere? Estar. Es decir, el momento presente es lo único que tenemos. ¿Qué quiero decir? La mente, ¿dónde está? En el pasado. Nostalgia. En el futuro. Ansiedad. Un animal nunca está ahí. Cuando el perro te recibe en tu casa y vos venís de estar muy contento, porque te fue muy bien, de estar triste, porque te fue mal, el perro te dice, hola, acá estoy. El humano te dice, hola, ¿qué te pasa? Si te sentís mal, te dice, bueno, no le pará tanto. Y entra en tu estado emocional. Claro, claro. Si te sentís muy bien, te dice, genial. El perro te dice, hola, acá estoy. Te lleva el momento presente. Y uno, en ese instante, dice, hola. Y se siente bien. Vos sabés que yo me encontré, por supuesto, la gente proyecta todo tipo de fantasías respecto de su relación con sus animales, ¿no? Desde que es mi hijo, en adelante, todo es lo que se le ocurra, ¿no? Y me preguntaba si muchas veces esas fantasías o ese amor que la persona siente por el animal, no lo pongo en duda, creo que es verdadero, pero si no, aumenta en tanto la incondicionalidad del animal. Sí, claro. Porque el animal nunca lo va a tratar mal. A ver. Puede pasar, pero vos no llegás a tu casa y el perro te ladra y te dice, tú eres un día de mierda. No. Pero te puede morder. ¿Por algún motivo válido? ¿Y por qué te mordería? A ver, si, por muchas razones pueden ser, pero para hacerlo simple, el perro, si tiene un vínculo inadecuado con alguien, lo va a expresar inmediatamente. Está bien, pero eso pasaría siempre, en cualquier caso, ¿no? Es que pasa una vez de golpe porque sí. No, eso es patológico. Podría pasar, pero sería una patología. Podría o no pasar. Sí. Pero, a ver, el amor, ¿qué es el amor? El amor humano, en general, como yo lo veo, es, yo te quiero porque algo de ti recibo y algo de ti espero. Sí. Entonces, en tanto y en cuanto me lo das, te quiero. En tanto y en cuanto no me lo das, ya no sé si te quiero tanto. En cambio, el animal, vuelvo a decir, te dice, aquí estoy. Hola. Mirá, el animal hace esto, el perro, digamos, yo estoy. ¿Qué humano hace eso? Dice, ¿qué te pasa si me necesitas? Yo me siento acá y te digo, por ejemplo, Jorge, ¿necesitas algo? Acá estoy. Yo digo, pues yo me metí mucho en la filosofía oriental, por cuestiones personales. Y empecé a ver que, primero dije, estos están locos. Cuando yo empecé a ver, y después me di cuenta que me parece que los locos somos nosotros y tengo que elegir entre dos. Porque ellos me dicen, el problema de ustedes los occidentales es su mente. El único que tienen es el presente. Y yo digo, pero si el perro vive ahí. Entonces, algo personal empezó a funcionar en algo laboral para mí, que era darme cuenta por qué había tantos problemas con los animales en la convivencia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo trato perros y gatos. Resulta que después al dueño le cuesta comunicarse. Entonces, el dueño ve algo con el animal que dice, yo nunca pude lograr esto. Y vos lo lograste en día y en minuto. ¿Cómo hiciste? Me comuniqué con él. Pero no es milagroso. Vos estás siempre pensando... Vos no estás acá. Tu mente está... Yo te estoy contando algo. ¿Cómo estás escuchando? ¿O estás prestando atención a lo que yo te digo para luego decir lo que vos querés? Bueno, claro, sí, sí. Entonces, el perro no hace eso. Si un perro... Yo lo llamo. Si un perro quiere venir, viene. Si un perro no quiere venir, no viene. Si yo llamo a un amigo, le digo, che, ¿venís a comer? Te busca una excusa. Si quiere venir, viene. Si no quiere venir, me pone una excusa. Claro. Entonces, lo que quiero decir es, nos mentimos todo el tiempo. Y por eso buscamos ser felices de una manera en la cual nunca lo vamos a lograr. Que es a través de lo que necesitamos ser superiores, necesitamos ser mejor que el otro, necesitamos ser importantes, necesitamos tener cosas, necesitamos ser felices de una manera que no lo vamos a lograr nunca. Alguien me dijo, bueno, che, está bien, pero el perro no tiene que fabricar mi empresa, no tiene que comandar mi empresa. Digo, no te preocupes que el perro tiene sus propios asuntos. Entonces, la... ¿Por qué tenemos mascotas? ¿Por qué? O sea, ¿podríamos vivir sin mascotas? Como podremos vivir la calidad de vida, no sé cómo sería, en relación en cómo estamos viviendo. ¿Qué quiero decir? Vuelvo a lo mismo. La mascota nos lleva al presente, al ola incondicional. Vos decís, la mascota nos enseña que el presente está. Es como la exhibición del presente en nuestra vida. Que el presente es lo único que está. Yo te pregunto a vos, Jorge, ¿existe mañana? No. ¿Me lo podés demostrar? Que no existe. Sí. Vos sabés que es muy complicado definir el tiempo. Si yo busco definiciones del tiempo, estaríamos los próximos 600 programas discutiendo qué es. Porque esta autológica, la definición del tiempo, termina siendo aquello medido por los relojes. Y nada se puede definir por aquello que es medido, digamos. ¿Puedo intentar demostrarte? A ver. Voy a tener el tupé de intentar demostrarte. Pero no, dale, dale, dale. En poquito tiempo, que no existe mañana. O sea. Claro, sí, sí. Alguien está con muchos problemas, no sabe cómo resolverlo. Dice, no sé qué hace mañana de mi vida. Alguien le dice, mirá, acá hay un sabio oriental. Anda, velo, a lo mejor te ayuda. Va, el sabio oriental está muy sereno. Lo recibe, le dice, mire, yo no sé qué voy a hacer mañana de mi vida. Y esto, y mañana. Y mañana tengo esto, y mañana tengo lo otro. Y pasado tengo esto, y pasado. Pero la amiga dice, quise tranquilo. Mañana no existe. El otro, que estaba muy ansioso, se pone violento, como no sé, bla, 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 bla. El sabio lo mira, le dice dos cosas. Miren, primero, perdón. El otro, que estaba muy enojado, dice, ¿cómo perdón? Sí, perdón porque algo de lo que yo hice generó que usted reaccione así. Y la otra es gracias. ¿Cómo gracias? Gracias porque su convicción me ha mostrado que el mañana existe. Usted está tan convencido que mañana existe. Bueno, está bien. Mire, le voy a hacer una propuesta. Y en agradecimiento a usted, que usted venga mañana a las 9 de la mañana. Y yo voy a pensar cómo lo ayudo a resolver todos los problemas que me ha contado. El otro, ¿no sabe qué pasa? Me dice, bueno, genial. Va, no puede dormir de la ansiedad que tiene para lo que va a llegar mañana. Bueno, cuando llega ese día, encuentra al sabio oriental en la misma postura. Dice, buen día, buen día. Bueno, ¿pudo pensar en mí? Sí, pero le hago una pregunta. ¿Qué hace acá? ¿Cómo que hago acá? ¿Usted me dijo que venga? Yo, ¿cuándo? Ayer. Ayer no existe. Usted, escúcheme, usted ayer me dijo que venga mañana a las 9. Yo estoy aquí a las 9. ¿Cuándo? Bueno, hoy. Usted nunca va a venir mañana. Usted me dice que mañana existe. Nunca va a venir mañana. Siempre va a venir hoy. Es decir, con la mente nosotros podemos avanzar hacia un proyecto del mañana, que cuando llegue va a ser ahora. Nosotros nos preocupamos mucho por lo que va a suceder mañana. Vos lo que decís es que nuestro, para llamar algo como pensamiento especulativo respecto del mañana ensucia el hoy. Sí. Lo hace desaparecer. El presente, más que el hoy. El presente. El presente. ¿Pensás que los animales tienen alma? A ver. ¿Nosotros tenemos alma? Esa es otra pregunta que... Contesta con la pregunta, ¿no? Está bien. Yo daba esa por descontada, pero está bien. Te la hago de todos modos. ¿Pensás que el hombre tiene alma? Yo creo hasta el... Yo siempre fui y dije ateo. Si es nada. Lo que veo es lo que existe. Y lo que existe es lo que veo. Ahora, después de mucho tiempo, empecé a ver que el ser, que mi cuerpo no soy yo. Que mi mente no soy yo. A ver, yo tengo una mente. Si yo digo que tengo una mente, ¿y quién es yo? Si yo tengo un cuerpo, y yo digo yo tengo un cuerpo, ¿quién es yo? ¿Quién es yo? El ser, dicen los orientales. El alma, dicen... No sé. Es decir... La conciencia. La conciencia. Esa es la palabra. La conciencia. Hay quienes dicen que todos somos conciencia. Vos le preguntás a un maestro oriental y dice, ¿quién es usted conciencia? ¿Dios? Dios es un invento humano. Es decir, si a un perro le preguntás, ¿cómo es Dios? Supongamos que podías hablar, dirías un perro. Si a un humano le preguntás a Dios, es un humano de barba blanca y hombre. Dentro de un tiempo, con todo este movimiento que hay, va a ser mujer, tal vez. Es decir, Dios es nuestra construcción, que es lo que yo creo, de un lugar en el cual nadie sabe lo que es. Y eso es importante, porque nadie lo puede demostrar. Entonces, si todos creemos, unos creen en una cosa, perfecto, sumamente respetable, claramente. ¿Otros creen otra? Ok. ¿Otros creen otra? Ok. Cuando yo pregunto, ¿existe? Si yo digo sí, tengo que demostrarlo. Creo que hay algo más allá del cuerpo, hay algo mucho más allá de la mente. Cuando vos decís, somos diferentes en grados, no en clases, estás diciendo, compartimos la vida. Compartimos la vida y no es. Los animales, por un lado, y nosotros, por el otro, somos otra cosa. Es lo que siempre nos han hecho entender. Somos seres distintos. Son los animales y los humanos. Nosotros necesitamos que la... A ver, nosotros necesitamos ser el centro de universo. La Tierra antes era el centro de universo. ¿Cómo no va a ser la Tierra centro de universo? Hasta que dijeron, no. Nosotros los humanos somos lo más importante en el mundo. Somos distintos. ¿De dónde sacaste eso? De mi necesidad de ser importante. Para encontrarle un sentido o algo. Y si no tiene ese sentido que yo le doy, para hablemos de otra cosa. Hola, ¿cómo estás? Y finalmente... ¿Cómo dirías vos que... A ver, uno tiene por lo menos pinceladas de cómo puede ser el humor humano hacia el animal. Pero, ¿cómo es el humor animal hacia el humano? Se sonríe y dice, ¿cómo sufren ustedes? Qué difícil. Pensás que el animal si pudiera escribiría un tango, digamos. Se sonreiría y diría, qué difícil hacen lo simple. Lo veo todo el tiempo. A ver, ¿por qué? Fui el otro día a ver, por ejemplo, un perro que había tenido dos entrenadores. Y le vienen, se ve ejercicios. Como se enseña ahora. Antes se enseñaba con violencia. No sirve, entonces enseñemos con alimento. O sea, nos vamos de un extremo al otro. Con los niños hacemos lo mismo, con todos hacemos lo mismo. Bueno, ese perro, me llama el dueño y me dice, mirá, no puedo estar en casa porque ladra como loco. Y tuvo dos entrenadores. Ok, voy a ver. Realmente estaba como loco. Entonces yo interactúo con el perro, el lenguaje perro, que tú puedes decir cómo es. Y el perro en 15 minutos está descansando. Y el dueño me dice, pero yo estoy acá, yo te veo. ¿Qué hiciste? Este perro tiene un serio trastorno de ansiedad, le digo. Porque el humano, lo que está haciendo, vos incluido, claramente, está en un estado de tremenda ansiedad, que es el estado que tenemos todos, y se lo pones en el perro. Yo lo que hice es ayudarlo a bajar la energía, pero no esotéricamente. Yo, en la interacción con el perro, tengo una energía, en general digo, a esta altura de mi vida. Trato de tener paz interior, trabajar mucho para eso, y tener una energía adecuada a la situación. Entonces el perro persigue esa energía, mira, y como es una especie jerárquica, se relaja porque el líder está relajado. A una persona que está nerviosa, vos le decís, tranquilízate, ¿qué pasa? Dicen, mirate cómo estás vos. Pero no, está bien, yo puedo decir que esté nervioso, pero así no se puede hablar. Sí, con vos no se puede hablar. Y ahí empieza una discusión caótica. Muchas veces cuando se dan explicaciones de las conductas animales, las explicaciones caen siempre en la interpretación de lo gregario. O sea, el animal está relacionado con la tribu que lo contiene, de alguna manera. Vos decías, el líder. Depende de qué especie, pero por ejemplo, en el perro, claramente. Siempre es así. Sí. ¿Y qué pasa cuando el perro no conoce a su líder? Porque el perro puede haber nacido en cualquier lado y... Estamos hablando de interacción entre perros o interacción entre perros y humanos. De las dos cosas. El perro, el antecesor del perro es el lobo. Ellos nacen en un grupo. Sí. Viven en un grupo. Sí. Pero en la naturaleza hay un líder. ¿Qué es? Siempre hay un líder, porque si no el grupo se extingue. ¿Cómo va a ser eficiente la vida en un grupo que funciona como tal? Sí, sí, en la que no hay rol, en la que no hay... Claro. Una cosa es ser gregario, que puede ser que se juntan. Otra cosa es ser sociales, que viven en grupo. Los humanos somos seres sociales. Además de sociables, vivimos en grupo. Bueno, el perro, la naturaleza, el líder toma una decisión y hay que seguirlo, porque eso depende de la vida. Pero el líder no es quien tiene más plata, ni quien dice acá mando yo porque yo soy el capo de capo. El líder se lo tiene que ganar y es respetado por todos, porque tiene que ser eficiente. Entonces, ¿qué sucede? Mirá, si alguien dice, yo le corro la pata a la presa. No, se la agarro yo. No, yo lo agarro por el cuello. ¿Sabes de dónde se fue la presa? Entonces, ese grupo funciona con coherencia, con mucha confianza, con mucha firmeza por parte del líder y tomando en cuenta las necesidades de todos. O sea, su actitud lo convalida como líder. De otra manera... Es la única cosa que lo convalida como líder. Pues es que el otro día vi de casualidad en la red, hay una fundación de tantas que rescata a orangutanes de África y los vuelve a... no, al revés, los vuelve a su estado natural. Y me cuentan que el orangután cuando quiere a la persona, le da la espalda, que el gesto más generoso, que me pareció increíble, porque, o sea, se muestra vulnerable por completo. O sea, le está diciendo, si querés atacarme, atacame. No lo abraza a la persona, es al revés. Le da la espalda. Y se ve cómo se despide esta señora dándole la espalda. Me pareció incluso hasta conmovedor. Observar a los animales desde un lugar no humano, o sea, de un simple observador que no juzga, es conmovedor. Observar a un humano desde mi lugar, desde un lugar que no juzga, es conmovedor. Y está relacionado con la compasión, no con la lástima. Con entender al otro como un individuo que hace lo que puede. Los animales se matan. Sí. Puede ser. O sea, sí en el sentido de que si hay una, por ejemplo... De verdad, ¿no? Quiero decir, obvio. Sin odio. ¿Y por qué? Porque se pueden matar, por ejemplo, en la naturaleza, estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Hay un grupo, por ejemplo, de lobos que está funcionando y el lobo líder empieza a ser más viejo, no es tan eficiente. ¿Y cómo sigue ese grupo? ¿Y decide matarse? No, no decide, lo matan. Lo pueden matar. Lo pueden matar. Lo pueden matar. Lo sacrifican a su alrededor. Lo pueden matar. O sea, no, no es que va a ir un grupo a matarlo, sino que hay alguien que está en la jerarquía mirando que se está flaqueando, de nuevo, no es una decisión que se pone a analizar. Sí, 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 sí. Y se produce en un momento una pelea importante, que puede ser que el grande pierda y se resigne, o que el líder diga, yo no me resigno, y el otro diga, ok, yo tampoco. Y bueno, alguien tiene mucho menos fuerza, está más viejo y muere. Pero nadie va a ir a matar por el hecho de ir a matar, en un sentido de supervivencia. ¿Qué miran los gatos cuando parece que no miran nada? Miran todo. A ver, el gato es muy distinto al perro. El gato tiene una gran capacidad, el perro tiene una gran capacidad de mirarte a vos, por ejemplo, o a mí, y enseguida percibe lo que nos pasa, enseguida. Por eso digo siempre, el perro es el que mejor conoce a su dueño. Y el perro puede llegar a ser el mejor terapeuta de su dueño, si uno sabe cómo ayudarlo a entrar en un estado. Bueno, digo siempre con humor, obvio, pero con mucho de seriedad. El gato lo que hace es, mira lo que sucede en su entorno, y así ya vio todo. Tal vez no te vio mucho lo que haces vos, pero vio todo. Por ejemplo, una casa, un perro ladrando, porque pasa un gato por una medianera. El gato pasa rápido, el perro intenta agarrarlo, no puede. El gato tal vez ni miró, aparentemente. A los dos minutos el gato vuelve, se pone en la medianera y lo mira. El perro sale, sabe que no llega. El gato es un animal cuyo territorio es muy importante. Entonces, para el gato, vos creés que no ve nada, ve todo. Sabe todo lo que pasa, y cualquier alteración que se produzca en ese ambiente, lo va a afectar, más o menos. Por eso se afectan tanto las mudanzas y demás. Tal cual, tal cual. A mí me ha pasado que se esconden, un día o dos. Yo creo que debe ser para ver si no hay peligro ahí, ¿no? A ver, hay un dicho que dice, tú tienes un perro y un gato, y te mudas, el perro se va con vos, el gato se queda en la casa. Es su territorio. Lo cambias de lugar, se adapta. Pero requiere tiempo. El gato tiene que estar seguro de que todo es seguro. En un lugar nuevo, el dueño compró, un humano compró con el mejor de las intenciones para él y para que su gato sea feliz con todo el espacio que le doy. Y dice, ¿qué hace escondido ahí? No conoce. Tiene que mirar lo que es. No lo que vos pretendés que haga el gato. Que el gato diga, mi dueño que es bueno, me da todo esto, y entonces yo soy feliz. Luis, lo que vos creés que es, no siempre es. Entonces, ¿qué sucede? Si uno lo entiende, lo observa, lo deja tranquilo, el gato a los días va a ir andando. Nosotros los humanos, todo lo queremos solucionar. ¿Qué le pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo intervengo? ¿Cómo intervengo yo? ¿Y por qué tengo que intervenir todo el tiempo, en todo? A ver, no es muy científico el planteo, pero te lo digo del lenguaje más común. ¿Las personas emanamos algún tipo de color que los animales ven y nosotros no? ¿Color? Color, energía, no sé. Un perro te ve lejos y sabe si le tenés miedo o no le tenés miedo. Un gato y... Absolutamente. Pero te digo una cosa que para mí es muy interesante. Aclaraste esta cosa de... Digo, no sé tú por qué, pero surgió la palabra, no es muy científico. Sí, sí. La ciencia no es la vida. Es otra cosa que nos hacen creer. La ciencia es muy importante para la vida, más terriblemente importante. Pero no es la vida. Esto es científico, entonces sirve. Esto no es científico, entonces no sirve. Quiero ser científico o no, es importante, es interesante, pero no es vital. Como para aseverar una verdad, para aseverar algo o para denostarlo. Porque la ciencia lo que no mide tiene un defecto para mí, dentro de las grandes virtudes. Para la ciencia lo que no se puede medir, en general, no existe. No está, claro. La energía. Y la energía también la tenemos nosotros con nosotros mismos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. A ver, cuando alguien está muy ansioso, no eligió estar ansioso, solo está ansioso. O cuando se pone nervioso, le pasa lo mismo. Y uno dice, no podés vivir así. Está bien, pero yo no elegí estar así. Entonces, ¿cómo se hace para salir de ahí? Conectate con lo que sentís. ¿Se hace lo que digo en general? Respira hondo. ¿Cómo te sentís? Un poco mejor. No hicimos nada. Cambió la energía. ¿Te diste cuenta? Sí. En vos mismo. Ni nos damos cuenta. ¿Vos te sentís bien? Sí. Estamos tan acostumbrados a estar mal que decimos que nos sentimos bien, pero no mentimos. Creemos que nos sentimos bien. ¿Los animales sueñan? Sí. De nuevo, depende. Pero yo hablo de los perros y los gatos que con los que trabajo. ¿Los perros? Sí, claramente. Si alguna vez tuviste perro y lo viste dormir, mueve, gime, está soñando. ¿Qué está soñando? Nunca lo vamos a ver. No, claro. No, claro. ¿Y ven cromático o ven en blanco y negra? Sí. Para los perros, por ejemplo, no es tan importante en su mundo natural en su mundo natural, me refiero. El perro es un lobo doméstico que ha evolucionado con los años. Producto del hombre, no es cierto. Pero para el perro los colores no son tan importantes. Antes se decía que vienen en blanco y negro. No es así. Ven cromático. Lo que sucede es que en la retina hay conos y bastones. Son células que nosotros, los bastones son las que permiten ver en blanco y negro y los conos en colores. Entonces, nosotros tenemos mucha más proporción en comparación con los perros. Bueno, sería largo, pero ese de conos, que de bastones, los perros ven bastones, tienen más bastones, pero la realidad es que no ven solo en blanco y negro. ¿Qué te asombró ver en un animal a lo largo de tu carrera? ¿Qué dijiste? No puedo creer que esto esté pasando. Me quedo pensando, porque me quedo pensando lo que yo creo, el logro profesional más importante que tuve y fue hace poco, pero fue al revés. No puedo creer que estos humanos estén haciendo lo que están haciendo y el perro, comillas, bancó todo esto. Concreto y cortito, me llevan por un niño lastimado, estuvo internado porque su perra, niño de cuatro años, le había mordido. Lo había mordido, perdón. La perra, un animal de 40 kilos, me dicen, Claudio, sos la última oportunidad. Todos me dicen que hay que matarla. Y yo podía, o sea, la eutanasia, por el peligro que implica. Y yo podía haber sido uno de ellos. Yo miré, si fuese ortodoxo, diría, sí, claramente, esto es peligrosísimo. Yo miré, respiré, dije, ¿cómo fue? Y vi que había una explicación, sería larga. Pero, le pregunto, ¿qué? Y el niño, otra. Pero lo que quiero decir, que me llamó la atención, es que la perra tenía cuatro años y cuando les digo, bueno, ponenle un collar, vamos a ver qué pasa. No puedo. ¿Cómo no puedo? No, no le puedo poner un collar. ¿Por qué? La explicación es larga, de nuevo. Pero, ¿y cómo la sacás a la calle? ¿A caminar? Una perra de 40 kilos. No, no sale. ¿Y cómo la vacunás? No está vacunada. O sea, un niño con la cara, no estaba desfigurado, pero lastimado, porque había hecho una cirugía estética, y una perra a la que no me podía acercar. Y unos dueños con una inocencia, que si hubiese sido mental mía, digo, ¿pero a esta gente qué le pasa? Yo dije, son honestos. Le dijeron que vaya por acá y fueron por acá. Y ahora yo le estoy diciendo que vamos por acá. Yo les dije, esto se puede corregir. Pero, ¿sabés dónde estamos? Y me dijeron, vos lo harías. Yo no haría nada con nadie que no lo haría conmigo mismo y con mis propios hijos. Y me dijo, vamos. Vamos. Sí, vamos. Te seguimos. El niño hoy, de 5 años, es feliz con su perra, camina con su perra, con correa, por la calle, y la lleva él solo acompañado. Los libros dicen que eso es imposible. O sea, un animal en esas condiciones. Entonces, no es un milagro. No es que eso se pase con cualquier cosa. Lo que quiero decir es que estoy sorprendidísimo de los humanos que fueron a un lugar y con la misma transparencia e inocencia que fueron a un lugar, se encontraron con alguien que le dijo, mirá. Y fuimos a otro y el niño y el perro me mostraron algo que yo, en mi sueño, creí que podría suceder. Pero el otro dijo, esto no va a suceder nunca. Y sucede. La realidad siempre supera la ficción. Entonces, ver esa... Y la anécdota es, o lo termino con esto. Fui hace poquito, me dicen, Violeta, se llama así la perra, cumplió un año. ¿Cómo un año? Cuando yo vine tenía cuatro. Nació el día que viniste vos. Es decir, la sorpresa... Tengo montones de cosas que te puedo decir, son increíbles con los animales. Pero esto es desde una emoción donde pude ayudar a salvar la vida de un perro, a que un niño siga con su animal y a ver una familia feliz. Y en este momento creo que es mi mayor función en la vida, digo yo. Ser feliz es el objetivo creo que más importante y ayudar a los demás a que lo sean. Mi trabajo es un medio. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre. Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca siempre. Los animales, los perros o los gatos, ¿tienen sexo no reproductivo? A ver, tienen actitudes sexuales que están relacionadas, no específicamente con el sexo en sí mismo, como si fuese, a ver, un macho de perro monta a otro, no porque sea homosexual en principio, sino porque está en una actitud, en una situación de dominio. Montar a un individuo implica tener el dominio. Demostrar ese dominio. Claro. Ahora, también hay una cuestión de comportamientos que están reprimidos. Es decir, nosotros tenemos perros en general, por ejemplo perros, los gatos ya no, pero los perros no los queremos castrar. Si son hembras, sí. Si son machos, no me castres al macho. ¿Por qué? Bueno, claro, es una actitud que está muy machista y muy personal de cada uno, con la cual yo no comparto. Al perro le haces un favor castrándolo. Además de la sociedad. Pero primero al perro, además. Pero la monta está relacionada generalmente, cuando sucede en condiciones no reproductivas, con actitudes jerárquicas. Ok. Nosotros, para los perros, es muy importante el lenguaje corporal. Para nosotros lo hemos perdido. Y es muy importante. Y no nos damos cuenta. Yo te doy la mano. ¿Me puedo levantar? Un segundo o no. Sí, claro. Sí, sí. Yo no puedo porque estoy medio rato. No, no, vos no te levantes. Yo te conozco. Te digo, hola Jorge, ¿cómo estás? Bien. ¿Sentís algo? Sí, sí. No nos conocemos. Yo te digo, hola Jorge, ¿cómo estás? Obvio, sí, claro. ¿Es lo mismo? No, claro que no. No. La actitud es distinta. Pero lo primero que te pasa a vos, ¿qué es? Que sentís algo. Sí, claro. Después puedes pensar, ¿qué le pasa? ¿Estás loco? ¿Qué se cree que es? Estás transmitiendo algo. Estás transmitiendo acá, mando yo. O acá me quiero imponer. Una cosa distinta con un amigo. Hola, che, ¿qué haces? No, no, es distinto el contexto, claro. Yo te saludo a vos. Te pongo la mano. ¿Hola? Claro. Nuestro vínculo que va a surgir después. Yo te saludo así. Va a estar marcado a partir de ahí. Por esa emoción. Claro. Porque somos individuos emocionales, no racionales. ¿Cómo se llamaba tu perro cuando eras chico? Mi perro, el primer perro se llamó Arti. Arti. Era un perro que me regalaron a los seis años. Mi segundo perro se llamaba Bronco. Yo fui adiestralador de perros desde 15 años. Empecé así. Un amigo en la secundaria sabía que yo era el loco por los animales. Y el padre era en ese momento comisario. Y me dijo, vos querés tener un perro, ¿no? O sea, de ser otro perro se había muerto. Sí, un oveja alemán, mi pasión sería. Yo te lo voy a regalar. Y me lo regalaron. Y fue mi perro al cual yo, mi primer perro adiestrado. ¿Quién era un pastor alemán? Sí. Son buenos perros los pastores alemán. Este es el punto. A ver, si los pastores alemanes son buenos perros, habilito, y digo eso. Estás editando que algunos son malos. Claro, y no es así. Bueno, yo tengo un perro que es un error. Un error de la naturaleza. ¿A qué llamás un error? Un bulldog francés. Es un error del humano. Ya sé, ya sé, ya sé. Yo lo jodo con eso, pero no puede nadar, se hunde porque le dan las piernas. Tiene problemas respiratorios. Tiene apneas. Es parecido a mí, es bastante parecido a mí. El punto es, a ver, es cuando, no sé por qué, me emociono y me acuerdo de cuando, yo tuve meningitis cuando tenía 13 años, tuve un mes internado, y cuando salí, mi madre le dijo, ¿qué querés que te regale? Un perro. No, en ese momento no. Dije, tenía un perro, quiero ir a andar a caballo, que es otra de mis pasiones. No, no podés. ¿Cómo no podés? ¿Por qué no puedo? Tuviste un mes en una cama, estás muy mal, Black. La devolví loca, llamó al médico, le explicó todo. El médico, no sé cómo hizo, pero le dijo, ¿por qué lo hizo? Pero se lo voy a agradecer y ni sé quién es toda mi vida. Dijo, llévelo. Yo me subí a un caballo, mi madre me dejó, y mi madre me dijo, sargento, había que rendir, había que responder, había que... Andá. Y yo me fui a caballo, solo, a los 13 años. Y no me lo voy a vivir nunca. Y cuando me dicen, ¿cuál fue tu primer perro? ¿Qué es lo que está relacionado con las emociones y los animales? Me viene también eso a la mente. Y digo, los perros me enseñaron mucho. Eso te iba a preguntar, ¿te hicieron mejor? Mucho mejor. A ver, yo digo, yo creí, eso lo escribí hace poquito. Yo estoy trabajando en algo que le puse el nombre de Dogfulness. Que es, viene del Mindfulness, ¿sabes lo que es? Sí, sí. Ok. Que es, de nuevo, está 100% en el momento presente. Yo siempre dije, yo les enseñé mucho a los perros. En mi entrenamiento, como médico veterinario especializado en comportamiento. ¿Alguna vez dejé que me enseñaran algo ellos? Me enseñaron todo el tiempo y no me di cuenta. ¿Qué me enseñaron? Que el momento presente es lo único que hay realmente. Y que yo puse en mi mente para analizar el pasado y ver cómo me manejo en el futuro. Pero no tengo que dejar que mi mente me maneje a mí. Los perros no me lo dijeron. Pero me dijeron, el momento presente es el único que existe. Y yo siempre, criado en esta cultura, dije, no. Entonces hoy digo, me enseñaron a bajar hacia ellos y después la cultura oriental me enseñó no quedarme ahí, a trascender los pensamientos. Entonces, cuando tengo ese perro, soy perro. Y me comunico con un perro. Cuando tengo que ser humano, trato de trascender mis pensamientos. Y no, ¿qué quiero decir? No creer que lo que yo creo es la realidad. Sino tratar de observarlo. 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 Sino tratar de observarlo.